Investigadores del Tecnológico de Costa Rica, por medio del proyecto SAGRO, proponen a los agricultores de la península de Osa trabajar de manera más sostenible con el medio ambiente. Esto por medio de diversificar el monocultivo de la palma aceitera e incentivar el modelo agroforestal centrado alrededor de los cultivos de cacao y vainilla. La agroecología tiene numerosos beneficios, siendo las principales que es más sostenible y diversifica la producción, lo que brinda a las familias diferentes alternativas de sustento, disminuyendo la dependencia de un solo producto. Así, si los precios de la palma bajan, el cacao, la vainilla o las frutas de los árboles pueden servir de respaldo. Las parcelas agroforestales son un sistema alternativo de el sitio web Producción Sostenible, una alternativa a sistemas de monocultivo intensos en la región de Osa. Los sistemas agroforestales combinan cacao, vainilla y árboles y vienen a favorecer la diversidad, conservar los suelos, ayudar en el control de plagas, mejorar la captura de carbono y otros servicios ecosistémicos. Las parcelas agroforestales son un sistema alternativo de producción sostenible, una alternativa por ejemplo a sistemas de monocultivo intensivos aquí en la región, los sistemas agroforestales de cacao, vainilla y diferentes, combina diferentes especies que vienen a eso, a favorecer la biodiversidad, conservar malos suelos, captura de carbono y otros servicios ecosistémicos que brindan los sistemas agroforestales, de nuevo como una alternativa de sistema de producción sostenible. También se busca mejorar los ingresos de las personas productoras al incrementar el valor agregado con tecnología de punta para el secado del cacao y la vainilla y un plan de comercialización adecuado para la zona. Por ello consideran importante el valor agregado y dentro de un proceso agroproductivo, por eso pretenden contribuir al desarrollo de cultivos comerciales que puedan tener un peso importante en la península de Osa como el cacao y la vainilla. Para ello era necesaria la construcción de un centro de acopio que cumple con las características para tener un producto de buena calidad y una planta agroindustrial pensando en agroindustria sostenible con energías alternativas. El valor agregado es fundamental dentro de un proceso productivo y pues pretendemos contribuir con el valor agregado de cultivos comerciales de importancia como el cacao, como la vainilla, de ahí la necesidad de un centro de acopio que cumpla con las características para poder tener un producto de buena calidad y después una planta agroindustrial pensando en agroindustria sostenible siempre desde su enfoque con energías alternativas para asegurarnos no solamente dar el valor agregado sino asegurarnos una buena calidad del producto final. Este proyecto es financiado por la Unión Europea bajo la coordinación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Mideplan. En el marco de desarrollo en transición actualmente se ejecutan tres proyectos innovadores que inciden en el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Nacional 2050, iniciativas que se desarrollan en las comunidades costeras y fronterizas con un enfoque de género y de descarbonización de la economía. Gracias a eso se construyó el Centro de Acopio en la Cooperativa de Comercialización de Productores de Palma Aceitera, o SACOP, que incluye área de fermentado del cacao con capacidad para 740 kilos, secador termosolar que acelera drásticamente el secado del cacao y una planta de valor agregado para desarrollo de productos a base de cacao y vainilla. El Centro de Acopio está enfocado al cultivo del cacao, entonces principalmente para llevar los procesos de fermentado con cajones fermentadores y el proceso de secado. Esto es tecnológico con fondos del proyecto de la Unión Europea, hemos invertido en un secador termosolar. Esto permite no solamente asegurar la calidad, sino también de una manera sostenible con tecnologías limpias, de fuentes de energía limpias, secar el cacao, que ha sido un cuello de botella en las condiciones climáticas de la región. El tema secado se ha convertido en el cuello de botella del proceso. Con un secador artificial termosolar reducimos estos tiempos de secado asegurándonos una muy buena calidad y asegurando una estandarización del proceso. Entonces, el Centro de Acopio incluye el proceso de fermentado y secado con estas tecnologías desarrolladas por el tecnológico, por la Escuela de Agronomía, la Escuela de Agronegocios y la Escuela de Electrónica. Para que el proyecto tenga resultados a largo plazo es vital que los productores interioricen la importancia de manejar sus fincas como un negocio. Deben aprender a analizar cosas y planificar para maximizar sus beneficios, por lo que también se desarrollaron varias capacitaciones en temas de gestión administrativa. El plan de comercialización pretende llevar estos productos con valor agregado a un mercado local. Hemos identificado que en la península de Osa tiene una gran oportunidad potencial de comercializar estos productos de manera local con todo el turismo que se desarrolla aquí, un turismo sostenible, llamémoslo así, o que viene a buscar ese enfoque sostenible que tiene la región. Así que poder tener un producto final que cumpla con esas características nos va a permitir acceder a un mercado más exigente, tanto local como internacional, porque no descartamos la posibilidad de poder exportar producto terminado a otros países o a otros continentes como Europa, por ejemplo. En el TEC consideran importante que los productores se consideren empresarios más allá de ser productores agrícolas, para que puedan ver que lo que tienen realmente es un negocio y no solo una actividad de su existencia.